Tanto, tanto amor Que te quiero dar Si tú me prometes Que me vas a amar Tengo tanto amor Que te quiero dar Si tú me prometes Que me vas a amar Yo te cuidaré Tú me cuidarás Juntos caminamos Hacia la felicidad Y tú me guiarás Con tu corazón Yo te llevaré Hasta el aletar Y yo te prometo Que no fallaré También te prometo Que te cumpliré Tengo tanto amor Que te quiero dar Si tú me promete Que me vas a amar Yo te cuidarás Tú me cuidarás Yo te confiaré Tú me confiarás Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tengo, tanto amor Tengo tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Que te quiero dar Tanto, tanto amor Si tú me promete Si tú me prometes Que me vas a amar Yo te cuidaré Tú me cuidarás Tú me cuidarás Tu nombre honraré Te respetaré Yo pongo mi vida Tomo tu lugar Si hubiese un peligro Tanto, tanto amor Que te fuese amenazar Tengo tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Que te quiero dar Si tú me prometes Que me vas a amar Yo te cuidaré Tú me cuidarás Tú me cuidarás Tú me cuidarás Juntos de la mano Con felicidad Tengo tanto amor Que te quiero dar Que te quiero dar Que te quiero dar Si tú me prometes Si tú me prometes Tengo tanto amor Tengo tanto amor Te quiero dar Tengo tanto amor Tengo tanto amor